¡Princesas! ¿Cómo se llama el cabaleón de Rapunzel? ¡Ryan! ¿Qué es este ruido? ¿Pero qué ocurre? Raquel, ¿me oyes? ¡Pascal! ¡Oh no! ¡Vamos a por la siguiente pregunta! ¿Qué le quitó Úrsula a Ariel? ¡Su voz! ¡Eso es! ¡Barbie, acabas de ganar tus primeros 20 puntos! ¡Películas! ¿Cuántas películas hay de Toy Story? ¡Cuatro! ¡Continuamos! ¿A qué película Disney pertenece esta frase? La flor que florece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!